desde hace siglos muchas personas se han aventurado a hacer predicciones sobre el futuro de la humanidad el futuro de nuestro planeta hasta dónde vamos a llegar y sobre todo qué es lo que puede venir más adelante sin embargo muy pocas han sido tan polémicas como por ejemplo las hechas por warner brown brown sobre las pirámides los extraterrestres y una guerra interplanetaria que tal estáis familia bienvenidos un placer estar un día más con todos ustedes efectivamente hoy vamos a hablar de warner brown brown quién fue esta persona y sobre todo qué es lo que dejó dicho que iba a pasar en un futuro con la humanidad desde nostradamus y su libro las profecías hasta la biblia las profecías siempre han sido un tema controversial warner brown brown un científico alemán que posteriormente fue reclutado por los eeuu también se unió al selecto grupo de personas que han predicho sucesos del futuro el ingeniero mecánico y aeroespacial es considerado uno de los más grandes diseñadores de cohetes del siglo 20 durante la segunda contienda mundial fue el encargado de desarrollar misiles balísticos para el régimen de alemania sin embargo buscando alejarse de ese pasado del cual se arrepentía se nacionalizó estadounidense buscando formar parte del grupo selecto de la nasa pero también a su fallecimiento en 1977 en suelo norteamericano dejó dicho antes de morir varias cosas impactantes el excéntrico científico aseguraba saber todo lo que le esperaría a la humanidad en un futuro próximo conversándolo a menudo con sus amigos más cercanos con declaraciones muy controvertidas entre su círculo de amistad habían escritores en las cuales se basaban parte de sus historias en las predicciones de von braun entre ellas destacaba que las pirámides de egipto habían sido construidas por una civilización extraterrestre y éstas aún ocultaban el secreto de la antigua civilización egipcia de acuerdo a lo que relató las pirámides son en realidad enormes máquinas de la muerte y que no somos capaces siquiera de imaginar su gran poder warner dijo además que no estamos solos en el universo existe otra civilización mucho más avanzada que la humanidad que nos está vigilando constantemente desde hace miles de años pero sin ningún interés en intervenir en nuestro desarrollo quizás por alguna ley universal quizás sean ellos los que ahora se están atreviendo a visitarnos y por ello estamos teniendo tantos avistamientos de objetos desconocidos los cuales han puesto en alerta máxima al pentágono y a varios países en el mundo pero qué es lo que le depara a la humanidad según von braun explicó que el universo es infinitamente más complejo de lo que imaginamos siendo un organismo muy prudente y mucho más sabio de lo que creemos sobre el futuro de la humanidad von braun explica que nos espera un control mundial a través del miedo y aquí es donde viene la gran polémica polémica para los altos cargos para nosotros podemos adivinar de qué se puede tratar porque posiblemente mediante algo similar al proyecto blue beam es lo que se refería von braun el pretexto utilizado para esta supuesta maquinaria en marcha sería una guerra interplanetaria contra los extraterrestres una teoría que tiene años recorriendo diferentes portales de internet sin embargo la supuesta contienda comenzará cuando se permita la implantación de armas en el espacio quizás esto ya comenzó con tanto satélite que desconocemos lanzados al espacio como por ejemplo china recientemente una misión secreta que pudo capturar eeuu y además dejó algo en el espacio un objeto que hasta el momento es desconocido sin embargo rusia también hace lo mismo y eeuu desde hace décadas con misiones secretas no nos podemos ni imaginar lo que puedo haber sobre nuestras cabezas referente a armas láser sin embargo von brown dijo que dirán que desean convertirnos en esclavos de esta civilización alienígena los que quieren realizar este proyecto y que la humanidad está condenada a la destrucción pero posiblemente ya somos esclavos de esta civilización alienígena desde hace cientos de años porque no solamente una vela por nosotros hay varias en competencia que incluso algunos de ellas ya están entre nosotros caminando y conviviendo las predicciones de von brown han sido hasta la fecha una de las más polémicas especialmente porque fueron dadas por un hombre de la ciencia además de su clara influencia en la historia de un suceso tan importante como la segunda contienda mundial y nos dirigimos a una tercera aunque esa tercera parece ser que ya ha comenzado ha comenzado de otra forma porque estamos en el futuro no en el pasado una de las declaraciones sobre sus visiones fueron dadas a la conocida carol rossi fundadora del instituto para seguridad y cooperación del espacio exterior en una entrevista a discloser project habló sobre sus conversaciones con warner von brown escuchamos a continuación un fragmento de una entrevista donde claramente está diciéndole que no confía en lo que puede pasar en el futuro con las armas espaciales y todo esto como os decía tiene mucho que ver con ese objeto que supuestamente china hace poco soltó en el espacio una misión secreta que pudo localizar los eeuu pero es que ellos tampoco se quedan cortos eeuu manda muchas misiones secretas de las cuales no sabemos absolutamente nada escuchemos este fragmento creo que es muy interesante en 1974-77 conocí al tarde Dr. Wernher von Braun en el early 74 en ese momento Von Braun murió de cáncer pero me aseguró de que vivía unos años para contarme sobre el juego que estaba jugando ese juego era el esfuerzo de weaponizar el espacio para controlar la tierra desde el espacio y el espacio itself Von Braun's purpose in life during the last years of his life his dying years was to educate the public and decision makers about why space-based weapons are dumb dangerous destabilizing too costly unnecessary unworkable undesirable idea and the scare tactics the spin that was being put on in a weapon system and that was how we identify an enemy the enemy at first he said the enemy against whom were going to build a space-based weapons system that he thought was a ridiculous idea unnecessary and very dangerous not to mention too costly etc the strategy that Werner Von Braun taught me was that first the Russians are going to be considered to be the enemy in fact when I met him in 74 they were the enemy the identified enemy. Efectivamente, este es el panorama que nos espera o que ya estamos teniendo, aunque la humanidad no lo sepamos. Ahí arriba, no tan solo hay fuerzas que desconocemos, sino también otras fuerzas que podemos conocer de la humanidad, pero sin embargo, están en el máximo secreto. Como siempre, si has llegado hasta aquí, like y compartir si te gustó el vídeo. Una vez más, muchas gracias por confiar en la información de Snack2. Soy vuestro anfitrión y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!